Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, para comenzar un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Cada día tenemos el grato privilegio y el placer de estudiar la Palabra de Dios un capítulo por día, pero no solo, sino asistidos por el consejo oportuno del Espíritu de profecía. Para esta empresa tan agradable, tan grata, tenemos la presencia del Pastor Bruno Razo a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Pastor Eber y también muchas gracias a todos los que diariamente nos convocamos con la misma necesidad, con el mismo deseo de buscar la bendición en la Palabra del Señor. Hemos estado viendo, Pastor, estos días la vida de Sansón. Estos últimos días estamos viendo desde el momento cuando Sansón nace, los propósitos de Dios para él, su desarrollo, su crecimiento, y cuando ya en su vida adulta, sus decisiones, que no siempre fueron buenas. Él tuvo como una especie de altibajos durante toda su vida. Y al llegar ya a la parte final de la narración sobre la vida de Sansón, encontramos que él estaba con un comportamiento muy errático. Él se había relacionado con varias mujeres que no eran de su pueblo y ahora conoció a una mujer, primero conoce a una mujer prostituta en este capítulo 16, y luego llega a conocer a otra mujer, una mujer que nosotros conocemos porque es muy, muy conocida, es una de las mujeres más mencionadas porque es la famosa Dalila, aquella que llega a enamorar a Sansón, Sansón se enamora de ella y ella lo traiciona. Sansón se relaciona con sus propios enemigos durante toda su vida y fue cada vez más en decadencia. ¿Cómo fue aprovechado por Satanás este errático proceder de Sansón? Voy a responder con una declaración de Elena de Juay, del libro Patriarcas y Profetas, y ella dice así. Pero ni aún esta arriesgada escapada refrenó su mal proceder. No volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorec, a poca distancia de donde había nacido él. Ella se llamaba Dalila, la consumidora. El valle de Zorec era famoso por sus viñedos y estos también tentaban al vacilante Nazareo, quien había hecho ya consumo de vino quebrantando así otro vínculo que lo ataba a la pureza y a Dios. Los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo y cuando él se envileció por esta nueva unión decidieron obtener su ruina por medio de Dalila. O sea, cuando uno va corriendo los límites y se va alejando del plan y del proyecto de Dios, cada vez se va distanciando más. Él ya había quebrado el voto que se había comprometido a tener una vida sin alcohol, pero él ya ahora había quebrantado más. Estaba en esa zona de viñedos especiales y de vino especial. Entonces también fue seducido y atraído y otra vez quebrantó aquel voto. Y ahora iba a quebrantar el otro voto de acercarse a una mujer que no tenía la misma fe. Porque el consejo de Dios era que se casaran guardando relación entre lo que creían. Porque ¿qué relación puede haber cuando uno practica una religión y el otro practica otra religión? Bueno, uno dice, no, bueno, yo la respeto, que ella haga lo que quiera, yo hago lo... Está bien, puede haber respeto y no hay problema en eso. Puede que ni uno le imponga al otro, pero uno disfruta de una religión que para el otro no es nada. Entonces, ¿cómo ese vínculo se fortalece? ¿Cómo se educan a los hijos? De una manera en lo que uno cree, el otro no cree. Uno enseña una cosa que cree, el otro enseña lo que es distinto, diferente, contrario. Entonces el consejo de Dios era que no se unieran en yugo desigual con incrédulos. Pero él también iba a quebrantar eso. Y bueno, cuando nosotros sembramos y sembramos de espaldas a Dios, cosechamos los resultados. Y eso le pasó a Sansón. Interesante que la cita que nos mencionó dice que los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo y ellos miraron el tipo de persona con la que se había unido y dijeron, parece que vamos a obtener ventaja, una ventaja muy buena por intermedio de esta mujer. Claro, porque ellos sabían que ellos con Dios no iban a poder. Claro. Pero si lograban debilitar al que dependía y confiaba de Dios, iban a alcanzar su propósito. Y cuando percibieron que él corría los límites en esa conducta, dijeron, es por acá que vamos a entrarle. Sí, es verdad. Y lastimosamente, bueno, el capítulo, debido a la concisión de las Sagradas Escrituras, nos va resumiendo qué fue lo que aconteció. Finalmente, Dalila logra engañar, le saca el secreto de su fuerza, que en realidad era un símbolo. No es que la fuerza radicaba en su cabello, pero era un símbolo de su fidelidad, de su voto. A Dios le corta el pelo, lo toman preso y todavía Dios le concede un último pedido. Después de esa trágica forma de terminar, él dice, por favor, concédeme un pedido más. Y cuando estaba ahí en pleno templo de Dagón, ese templo gigantesco, donde había, me imagino, varios pisos, 3.000 personas allí, atado en las cadenas, ciego, una vida triste, el Señor le concede una petición, vengame de mis enemigos. Y consigue, digamos, matar a sus enemigos mucho más que los que había hecho en su vida. Bueno, yo pienso que esta historia fue dada para beneficio de todos los cristianos. Sin embargo, me gustaría que el pastor nos presentara la evaluación que la inspiración hace de la vida de Sansón. Voy a leer cómo lo cuenta Elena de Juay. La promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos se cumplió. Pero cuán sombría y terrible es la historia de esta vida que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la nación. Si Sansón hubiese sido fiel a su vocación divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte. Físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él. Fíjate, qué declaración, cuánto contenido hay aquí. En primer lugar, Dios le había dado dones especiales. Él podría haber hecho un trabajo extraordinario. Y cumplir su misión en la vida, en el proyecto victorioso de la vida. Él recién terminó cumpliendo su misión con su muerte, su reacción a último momento de colocarse, de volver a las manos plenas de Dios. Entonces, Sansón es un fuerte llamado de atención. Que el hombre más fuerte es aquel que termina dominando impulsos y pasiones. Y que en el ejercicio del dominio propio edifica un carácter verdaderamente fuerte. Hoy en día, este hombre es más hombre por sus aventuras, por su infidelidad. Y no es más hombre. Más hombre es aquel que puede ponerse de parte de Dios para vivir una vida correcta siempre y en todos los aspectos. Pastor, las emociones juegan un papel importante en la vida de un cristiano. Claro, porque aparece el resentimiento, el odio, la frustración. O por el otro lado, el amor, el dominio propio. Y necesitamos someter nuestra vida a las manos del Señor para ser libres. Para dominar en lugar de ser dominados. Pero dominar nuestras propias inclinaciones. La gente quiere dominar al otro. No, no. Tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, Elena de Juárez, dice que el mayor enemigo a vencer es el yo. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ese es el camino de la victoria. Gracias, Pastor. Nosotros, amigos, tenemos un consejo importante y luego volvemos. Hola. Seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consulador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Queremos aprovechar estos últimos instantes para hacer un resumen, una apelación y también la plegaria que nos acerca a Dios. Queremos animarlos a desarrollar una vida, una experiencia de dominio propio. Escondidos en Dios para ser fuertes, para ser fieles, para ser felices. Ahora vamos a orar. Querido Dios, queremos pedir que Jesús pueda gobernar nuestra vida. Y que de esa manera seamos fuertes en este mundo totalmente fragilizado y deteriorado por el pecado. Que podamos ponernos siempre del lado del Señor y de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras y una nueva reflexión basada en el Espíritu de profecía. Nos reencontramos el día de mañana en Creed en sus Profetas. Hasta entonces. El Espíritu de Dios这个細o y un amor. Caesino y un 09.15 de la 14ARDU. Gracias.